Que a tu cuerpo han de volar ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta a ver! ¡Ay! ¡Me aguanto! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Salvare! 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 ¿Y ese grito? Mira, mira chico, yo de verdad, en verdad, yo no quería que tú te golpearas. Déjame, ayúdate, déjame ver lo que te hiciste. Pa' ver. ¡Yo no me lo hice! ¡Yo no me lo hice! ¡Me lo hiciste tú! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, señorito! ¡Te digo! Sí, esta desgracia me cortó la cara sin ninguna razón. ¡Yo no! ¡Tú estás loco! ¡Tú te volviste loco! ¡Tú definitivamente estás loco, chico! ¡Yo fui bien lejos con los locos! ¡Locos! Es que el señor Don Gonzalo no debió haber dejado que Armandito trajera esa piedra aquí. Déjame ver, déjame ver. ¡Ay, sí, qué onda! Y el doctor Chueco se acaba de ir. ¿Le duele, doctor? ¡No! ¡No me duele! Lo que me duele es que yo sea tan caballero que no me pueda dar esa desgracia a lo que se merece. ¡Eso es lo que me duele! Sí, sí, tranquilo, tranquilo, doctor. Solo se ponga bien. Yo le voy a decir que la pongo de patitas en la calle. ¡Estreñita! ¡Estreñita! Solo, solo de esto. Me escondí porque pensé que era la doña que había tocado hace un rato. Mira, yo... Yo, en verdad, yo no quería, ¿ves? Pero, 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 no me arrepiento. Chica, ¿qué te pasa? Estás temblando. ¿Qué pasó? Es que... Lo hice. Lo hice. Mira, ese desgraciado no se va a olvidar nunca en su vida lo que te hizo. ¿Qué te hizo eso? Bueno, y lo marqué de por vida. Ese malnacido no va a haber ni día ni noche que no se mire al espejo y se acuerde que te, que te desgració la vida. Oye, ¿lo que fue lo que te hizo la cosa esa? La cara. No me hizo nada en comparación con lo que yo le voy a decir a ella. Pero te estoy mintiendo, Martina. Solo sabe el numerito que se sacó en la rifa de su futuro. No. No lo sabe. Un momento. Hola. Hola, María. ¿Y eso? ¿Pájaro de mar por tierra? Usted no estaba para Miami. Tuve que regresar. Necesito hablar algo urgentemente con mi tío Gonzalo. ¿Y... Sol? Esa. Contra viento y marea, siga siendo de las suyas. Es que la misma María me tiene más rabia que espinazo de corocoro, ¿oíste? Mira, y si te encuentra aquí, Estrellita, te especueza. En serio, en verdad, te especueza. Concho, lo mejor que tú puedes hacer es agarradito con Rildo. Yo me meto ahí debajo de la cama. Cuidadito. Ajá. Concho Rildo. Rildo, tú estás loco, vale. Tú estás loco, chico. ¿Hasta cuándo, vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas terminar con esta locura. Hasta que tú decidas irte conmigo del nuevo a Valle Seco. Tranquilo, tío. Tranquilo, por favor, luego hablamos. Vamos a tener mucho tiempo cuando te recuperes, por favor. No, no, está bien. No, me voy a recuperar. No. Tío, ¿cuántas veces te has devuelto del puente de la Guairita? Dime. Esa mujer, Sol, tenía razón. Es la mujer de mi vida. El viejo firmó el testamento. Y yo no te estoy mintiendo. Todo lo que yo te he dicho es verdad. Emilio, Emilio, me traicionaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Emilio? No, no. Yo solo cumplía con mi trabajo. El hombre necesitaba un abogado que redactara el documento. Y yo lo hice. Ah, muy bien. Y tenías que ser tú. O sea, existiendo tantos abogados en el mundo, tenías que ser tú quien defendiera al viejo Gonzalo. El defensor de Sol, Emilio. Te convertiste en su cómplice. Ok, se nota lengua. Me tienes aquí confundidísima. Se nota que quieres vengarte de la cosa esa por lo que te hizo. No te entiendo, Emilio. No te entiendo. ¿Cómo te vas a vengar de la heredera? ¿Le vas a entregar el testamento? ¿Se lo vas a entregar? Mire, Martita, por favor, siéntate y te relajas. Yo sé muy bien lo que hago. Y ese testamento lo tengo bien guardado. ¿Sí? Sí. Entonces te exijo que me lo des de inmediato. Dame el testamento. Por favor, tío. No seas terco. Casi no puedes respirar. Hice un testamento. Ese asunto tienes que hablarlo con mi papá. Yo solo vine a verte. A hablar contigo. Es contigo que quiero hablar, caramba. Eso no debe, no debe saberse. Hasta después que ya yo no esté. Ya, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Prométeme. Prométeme. Prométeme que no se va a saber. Hasta, hasta después de mi muerte. Prométemelo. Sí. Yo te lo prometo. No se va a saber de esta escuela. Y tu última palabra se va a contar. Te lo juro. Don Gonzalo está muy mal. Y yo ahorita mismo me tengo que ir para su cuarto y cuidarlo, como me dijo el doctor. Porque mira, si a ese señor le pasa algo malo, la única culpable, la que va a tener la culpa de todo, lo hace yo. ¿Cómo dejó a su tío? Tú tenías razón. Yo nunca lo había visto tan mal. Nunca. Bueno, tomes este cafecito, ¿sí? No, gracias. Dime una cosa, ¿puedo entrar a ver a Sol? Si otros pueden, yo no veo por qué usted no puede. ¿Qué quieres decir? Ay, no, yo en eso sí que no me voy a meter, no me voy a meter. Ella misma se lo va a explicar. Y pase para su cuarto, total. Ella mete ahí a todo el mundo. Pero bueno, más en la voz. Que nos van a descubrir y nos van a botar a ustedes. Y usted se calla la boca, ¿oyó? Y va jalando para la orilla, ¿ok? ¿A dónde la vas a meter? Para el cuarto de al lado que está vacío. Porque yo lo vi el otro día cuando venía con... Con la rabia esa que me hiciste agarrar otro día. ¡Es que... es que... ¡Para afuera, chica! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Y ahorita y yo... Ahorita y yo no vamos a entender. Don Gonzalo me necesita, Rildo, en verdad. Mira, así que yo mejor me voy para su cuarto y chao, pecao. No, señor. Ahora las órdenes las doy yo. Es en serio, Rildo. No, en serio es lo que siento yo. En serio es... Esto que... que siento aquí entre el pecho y la espalda. Este amor grande que siento por ti. Que es más grande que el amar. Esto que siento por ti es mi sol. Yo... yo... yo no soy tu sol, Rildo. Tú eres mi sol. Tú eres mi sol y yo te lo voy a demostrar. Yo te lo voy a demostrar. Soy tu sol. Soy tu sol, Rildo. Tú te pegaste. Yo soy el Paidison. No puede ser. No puede ser. Yo soy Hipólito Romero. El marido de la mujer que tú te robaron. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Suéltame, Rildo, suéltame, chico, ¿qué pasó? Usted va, usted va de mía, por la buena o por la mala. No, 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 no. Entonces todo era verdad, ¡fue un imbécil! No, no puede ser, todo está muerto. Muerto, sí, pero vine a buscarte. No, no puedo, no puedo, yo tengo que hacer algo por tu hija. Yo te desgracié la vida a ti llevándome a Mónica y te desgracié la vida a ella. Yo tengo que pagar con bien el daño que hice. Te voy a decir una cosa. Tu tiempo aquí ya se terminó. Y vas a tener que pagar tus deudas a alguien que es mucho más alto que tú. y que yo para que lo sepa. ¿Yo viste? ¿Viste lo que hiciste? Sí, y yo no hice nada. ¡Ah, no! ¡No me estás hablando feliz! ¡Explícaselo, Armando, güey! Y yo ni que estuviera loco, porque yo tengo que explicarle algo a esa Eliondo, que piense lo que le dé la perra gana. La bota, Rildo. ¡Te lo juro que me la vamos a pagar! ¡No, güey! ¡Me la vamos a pagar! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No estoy jugando a Emilio. Entrégame el documento. Eso sería como poner a un samuro a cuidar carne. Lo siento. Ese testamento es un seguro de mi vida. Muy bien. ¿Cuánto cuesta tu vida, Emilio? ¿Cuánto dinero quieres para entregarme el bendito documento? ¡Armando! 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 Ay, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a buscar. ¿A dónde te crees tú que vas a ir, eh? Bueno, es que yo quiero ir a hablar con Armando, porque... El señorito Armando se trajo aquí para un trabajo, ¿oíste? Es que tú no oíste lo que dijo el doctor Chuecos, ¿eh? Que don Gonzalo no se podía quedar solo. Así que vete para el cuarto, acompáñalo. ¡Vete! Mira, si Gonzalo muere, el testamento va a parar en manos de Armando. Armando se va a encargar de que la herencia llegue a mano de la pescadora esa. O sea, que la idiota se convertiría en millonaria. O sea, en verdadera gente, ¿me entiendes? En una auténtica rival. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? Que se arruine todo. Emilio, que lo pierdo todo. Pierdo a Armando y pierdo la herencia también. Yo tampoco ganaría nada si ese testamento saliera a la luz. Así que yo creo que es mejor donde está. Bien guardadito. Ponle una cifra, Emilio. Pon una cifra. Me martica, por favor. Ubíscate. Tú no tienes dinero suficiente como para pagar por ese documento. Quizás, cuando te cases con Armando y formes parte de su familia y de su inmensa fortuna, puede ser que lleguemos a una negociación importante. Pero mientras, eso está en veremos, porque así lo decido yo. Estará durmiendo. Don Gonzalo. Don Gonzalo. Está como frío. Don Gonzalo. Don Gonzalo. Don Gonzalo. Don Gonzalo. ¡Ay no, Dios mío! ¡Se murió! ¡Por tu culpa se murió! No puedo creer que esa historia sea verdad. Rogelio. No puedo creer que Gonzalo se quiera casar con esa muchacha. Eso lo hizo para molestarte, mi amor. ¿Y lo del testamento qué? Eso tampoco es verdad. Oye, tú estás segura de muchas cosas y resulta que al final de cuentas eres tan ciega y tan inocente como tu propio hijo. Vaya. Así que... llegas de Miami y no te apareces por tu casa. ¿Se puede saber dónde estabas? Quitándome una venda de los ojos, papá. ¿Cómo se no fue así? Así, solito, sin nadie. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Tantos años cuidándolo y ni siquiera pude decirle adiós. Si tú no lo hubieras dejado solo. ¿Por qué lo dejaste solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú viniste a esta casa? Por tu culpa le peoró. Le llenaste la cabeza de tonterías. Y se creyó joven. La vida le empezaba. sal de este cuarto. ¡Vete! ¡Sol! Yo no me tengo que callar nada, chica. No me tengo que callar y no voy a dejar que el pesapo se lleve a Sol. Porque tú no te das cuenta, chico. Si la señora esa que trabaja en esta casa nos llega a ver aquí, bueno, pues, ella es capaz de llamar hasta la policía. Bueno, que ya viene aquí. Le dé la perra gana. Estoy cansado de estar escondiéndome. Y no tengo por qué. ¡No tengo por qué! Sol. Sol. ¿Qué pasó? Es que... Es que don Gonzalo... Don Gonzalo se murió. Don Gonzalo se murió por mi culpa. Por mi culpa. Sol. Sol. Sol no era lo que yo pensaba. Ella me engañó. ¿Pero qué pasó, Armando? Papá supo ver mucho más allá de su... porte de niña ingenua. Realmente es una... casa fortunas. En este caso, hijo mío, sería mejor decir pesca fortunas. Pero tú quieres decir, hijo, que... que Gonzalo se enamoró de esa muchacha. Que eso es verdad. Que esa muchacha lo enamoró. No solo eso, mamá. Fue capaz de traer a su marido del pueblo y meterlo en casa del tío. ¿Qué dices? Lo que escuchaste, papá. Que fue capaz de traer a su marido a espaldas de todo el mundo y meterlo allí con ella a vivir en casa del tío Gonzalo. Ay, no, no, Armando. Pero... Pero, francamente, esto sí es el colmo. Es que esa muchacha que parecía tan... Y disculpen. Señora Lourdes, tiene usted una llamada telefónica. Parece que es urgente. Gracias, pero... ¿Aló? Señora Lourdes. Es María... María Moñitos. Don Gonzalo, señora Lourdes. Se nos fue. Nos dejó para siempre. Mejor vete. Mejor vete, ya, vete. Yo no te voy a dejar. Ahora sí. Ah, no. Ahora no. ¿Y por qué no te fuiste antes cuando lo tenía que hacer? ¿Ah? Porque todo esto pasó fue por culpa tuya, Rildo. ¿Por culpa mía? Sí. Sí, porque por tu culpa yo no estaba con Don Gonzalo cuando yo tenía que estar. Porque yo no lo cuidé como debía haberlo cuidado. ¿Entendés? Todo esto es por tu culpa. Don Gonzalo te murió por mi culpa, no. Ah, no. Ahora no te vengas a echar la culpa por eso. Mira que ese señor ya estaba mal de antes. Hombre, sí fue mi culpa. Sí, fue mi culpa y tuya también, no juegues. Dígame, Armando, ahora lo que debe estar pensando después de como no vio. Hombre, Dios mío, vale. Cúchale. Los agujeros. Tienes. Cor lifelong. Sí. TanJacques. Los agujeros. Tienes. Ya se hace hablar, alguien después de los extranjeros del fr casa. Cúchale. Fen. Y. Es... Sí. Nosotros teníamos que ir con Sol para el cementerio. No debimos dejarla sola. No seas necio, chicos. ¿Cómo vamos a coger para allá? No es ni loca. Era para terminar de echarle a perder negocio en el pescado. Así precisamente es lo que yo quiero. Que él sepa que Sol va a ser para mí. Sol va a ser para mí. Tenemos que hablar. Estamos en el entierro de mi tío. Por lo menos respeta eso. Señorita. Señorita. Usted y yo tenemos que hablar. Acompáñenos a la casa de mi difunto hermano. Claro que estoy segura, padre Felicio. Hoy mismo. Pero si acabo de hablar con Rido por teléfono. ¿Entonces de verdad se regresa? ¿Ah, sí? Y se va a traer a Estrellita y a la Sol. Lo dice la Biblia, María. Lo dice la Biblia. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Es un ciclo natural de vida y de muerte que todos tenemos que aceptar. Las cosas tienen que volver a sus orígenes. Tal como mi hermano Gonzalo ya inició ese proceso. Proceso que todos en esta casa tendríamos que iniciar. Y no me refiero precisamente a tener que morirnos. ¿Qué está diciendo, señor Rogelio? Digo que... Es lógico que comencemos el regreso a nuestras propias vidas. Y para ello lo natural es que esta joven aquí presente se vaya de una vez a su pueblo. Que regrese a sus orígenes. Que se vaya de esta casa para siempre. Bueno, y ahora me voy rapidito, padre. Para darle la noticia a Casimiro. Aunque yo sé que a él no le va a gustar para nada que Rildo se case con la Sol. Espera un momento. Hablaste con Estrellita. Te dijo si logró resolver a lo que fue a Caracas. Para que yo sepa, Estrellita fue para Caracas para buscar Sol. ¿O no? Padre Felicio. Estrellita fue a la capital por otro motivo. ¿Qué sabe usted, padre Felicio? ¿Qué sabe usted de mi muchacha que no me quiere decir? Nada, chica. Eso no es nada. Bueno, digo yo, que no es nada grave. Eso fue la digestión que se te cortó con el susto ese del muerto ese. Bueno, y también que la Sol nos pegó la tristura. Eso es todo lo que tienes tú. Ay, chico. Ha de ser. No olvido. Chico, lo que sí te digo es que me siento malísimo, chico. ¿Estás sudando, chica? Siento la estomola vacía la y tú. Es que mira. Es que no se me quitan las ganas. Mira, entra. Buenos días, don Rogelio. ¿Qué haces aquí, Emilia? Vengo buscando a la heredera. Mire, si usted quiere, revisa, ¿sabe? Porque yo nada más me estoy llevando mis cositas y las cosas ahí que me compró Armando. ¿Vas a dejar ese cofre? No, mi cofre no. ¿Cómo cree? Este cofre es el paio mío y adentro tiene cosas de mi madre. Yo nunca, yo nunca voy a olvidar que fue don Gonzalo el que me leyó la carta de mi madre. Bueno, bueno, bueno. Termina rápido de recoger. Don Rogelio es quien manda ahora en esta casa. Y él quiere que te vayas de inmediato. Ya tú lo oíste. Moncho, usted me tiene a mí mala fe, mala voluntad. Bueno, yo, yo en verdad no la culpo. Lo que pasa es que a mí las cosas me han salido todas torcidas y que ni yo misma la entiendo. Pero es que, es que yo, es que yo nunca antes había trabajado en una casa así como esta y toda lujosa. Y no sé, yo siempre había trabajado en mi madre y yo no entiendo nada. Y en verdad, y tica, a mí, yo no sé, las cosas están así como, como raras. Y bueno, usted sabe, ¿no? ¡Ya! Cuando termines de recoger tus cosas, sale. Los únicos herederos legítimos de mi hermano Gonzalo somos mis hijos y yo. ¿Me oyes? Solamente nosotros tenemos derecho por sangre a esa herencia. Tranquilo, tranquilo, don Rogelio. Yo quise echar una broma nada más. Yo soy abogado y sé que a Azor no le asiste ningún derecho para heredar a don Gonzalo. Lo que pasa es que Cristo dijo, los humildes heredarán la tierra. Y quise hacer un chiste, eso fue todo. Emilio, yo te conozco desde niño y sé perfectamente que no das puntadas sin hilo. ¿Qué hay de cierto en eso de que tú redactaste por encargo de Gonzalo su Nuevo Testamento? Vaya. Y seguimos en la onda bíblica. No juegues con mi paciencia, te lo suplico, Emilio. Yo tengo derecho a conocer ese documento si en efecto está redactado. Tengo entendido de muy buena fuente que te encargaron ese caso a ti, que tú hiciste ese documento. Si usted da eso por entendido, debería saber que por ética profesional debo guardar los secretos de mis clientes. ¿Dónde está Sol? ¿Y a qué viene de pronto ese interés por esa advenediza? Digamos que simple caridad cristiana. Es que el discurso fúnebre del cura fue tan humano, tan conmovedor. Imagínese, invitándonos a acumular riquezas en el cielo y en la tierra, ¿no? En el cielo y en la tierra, ¿no? Bueno, gracias a eso yo he querido abrir mi primera cuenta de amor cristiano. Usted sabe, por eso de ganar indulgencias. Es que, don Rogelio, uno nunca sabe cuándo tiene que entregarle el alma al Creador. Vaya, vaya. Cenicienta se prepara para huir del castillo de su príncipe. Pero si todavía no es medianoche y tampoco lleva puestas sus zapatillas de cristal. Ay, ¿qué haces tú aquí? Vine a recordarte esto. Mira cómo me dejaste la cara. ¡Mira cómo me dejaste la cara! Mira, yo no tuve la culpa de eso, ¿eh? Yo me estaba defendiendo como podía. Yo no tengo la culpa. Pero bueno, yo tampoco me alegro porque te hayas echado esa cortada. Y si tú lo que quieres, bueno, es que yo te pida perdón. Está bien, pues. Perdón, pues. Así. Así de fácil. Perdóneme y asunto olvidado. Eso no es así de fácil, muchachita. Ah, no. No, eso no es así de fácil. Ah, ¿qué es lo que quiere usted, ah? Que yo me ponga ahí de rodillas porque eso sí es verdad que yo no lo voy a hacer. Si tú quieres que yo te perdone. ¿Qué? Si tú quieres que yo te perdone, cásate conmigo. Si fue capaz de meter a Rildo en la casa de mi tío cuando ya éste estaba moribundo es porque algo estaba tramando. Si ella con su cara de muchachita buena logró convencerlo para que se casara con él, algo más estaba buscando. Muy bien, pues. ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, eso todavía no lo tengo muy claro. Pero tengo que encontrar ese testamento nuevo que hizo mi tío antes de morir porque ahí está la clave, ¿sabes? Mira, te va a gustar ser mi esposa, que es lo curoso así. Suéltame, suéltame, parrón. Ah, no. Eres un sádico, un cerdo. Mira, ¿cómo pertene tú, chico, que yo me voy a querer casar con el hombre que le desgració la vida a mi mejor amiga? Tú lo que eres un gusano inmundo es lo peor que ha parido la tierra. Ey, ey, tú deberías olfatearme bien. Yo huelo mejor que Armando. Yo tengo mejor gusto que él. Armando es un idiota. Tú, tú dices que eres amigo de él. ¿Cómo es posible entonces que hables tan mal así de Armando, ah? Porque yo soy mejor que él. Yo pienso en ti. En cambio él en Martita. Su futura esposa. Mira, 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 mira. Venga, eso. Déjame, 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 chico. Mira. Y el diablo. Está bien, pobre muchachita. Pero viste la única oportunidad que tenías de dejar de ser cenicienta. Yo tengo la varita mágica para convertirte en princesa. Yo puedo ser tú, hado, padrino. Claro, claro. Yo también perdería... a una mujer millonaria y bruta. Eso sería la perfección. ¿Cómo te sientes, mi amor? Siento como si mi vida estuviera metida en el ojo de un huracán. Y no puedo moverme. Porque si me muevo soy arrastrado por ese torbellino. Yo sé, Armando. Yo sé lo que significaba tu tío para ti. Mi tío era para mí el afecto más importante después de mis padres. Sí, mi amor, pero ahorita importas tú que te sientas mejor, que te recuperes. Te estás aceptando y estamos esperando. Mira, Sol, ¿cómo es eso que el viejo este, el pai de Armando te botó a la casa? Ay, concho, yo ni sé. Yo lo único que sé es que el don ese me dijo en el mismo momento que estábamos llegando al cementerio que yo me tenía que ir ahí mismito, pues. No, hombre, yo lo único que hice fue a recoger ahí mis peroles y ni avisarles pude. Es que ni real tenía para venirme para acá. Menos mal que la doña María, la doña esa que me tenía tanta rabia. Bueno, ella después se apareció y me prestó unos reales. Bueno, y con eso agarré el carro libre que me trajo derechito para acá. Mucho, yo tenía pavor de perderme en esta ciudad ahí tan grandota con tanta casa. ¿Y cómo te fue en el entierro? ¿Viste a alguien? No, ella no tiene que ver a nadie. Y lo único que tiene que ver es el... el Sol. El amar de un seco. ¿Qué nos está esperando? Mira, Sol, ¿quién quiere que nos vayamos en el mismo país? Mire, don Gonzalo me habló de un testamento donde le deja el 90% de su fortuna a Sol. Un 5% para usted. Y otro 5% para su eterna ama de llaves, la bruja de María Moñitos. Y no solamente eso, también la casa de la playa. Muchacha, ¿tú aquí? Espera, espera, muchacha. Este no es el momento. No, yo de aquí no me voy sin hablar con Armando. ¡Armando! Menos mal que llegaste. Así compruebas de una buena vez que no es mentira lo de nuestro compromiso. ¿No es así, mi amor? ¿A qué vino? A lo que ella vino, ya nuestro verso se lo respondió. Vine a hablar contigo, Armando. ¿Qué acaso tú y yo tenemos todavía por sus pendientes de qué hablar? Tú sabes que sí, Armando. Pero bueno, ¿qué es lo que tú te crees? Mira, mira, mira. Momentico, yo vine a hablar cosas con Armando que son privadas entre él y yo, ¿entiendes? Así que zapatea para otro lado. Mira, cosa. En primer lugar, te recuerdo que estás en casa de gente decente. Y en segundo lugar, entre mi prometido y yo no hay secretos. Mira, yo en Marpicha, Guamala, no me baño. ¿Qué dijiste? Armando, ¿qué está diciendo esta mujer? Ya está bueno, Marta. No, 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 mira. Entre mi prometido y yo no hay nada. Te lo juro, te lo juro. Estaban juntos, ¿cómo quieres que te crean? No, pero es que eso fue una confusión. Mira, yo te lo juro por mi viejo, te lo juro por la Mar, que es lo único que me queda, te lo juro por la virgencita de Urbálle. Mira, también fue una confusión que el tío Armando quisiera casarme contigo antes de morir. No, pero es que yo no tengo la culpa de eso. ¿Qué voy a hacer? Ah, tampoco tienes la culpa de la salvajada que le hiciste a mí en la cara. Simplemente porque Emilio no quiso traicionar la amistad de Armando. ¿Fue solo? Sí, Armando, fue solo. Lo que pasa es que Emilio no te contó porque él es como tú. ¿Cómo te va a llegar? ¿Cómo tú puedes decir tanta mentira? ¿Me vas a decir que es mentira que la cicatriz que tienes fue por tu culpa? Si María te dio, chica. No, es que yo no digo que eso sea mentira. Está bien, sí, sí, eso pasó, pero eso fue sin querer, eso no fue a propósito, porque él se puso con una cosa ahí que a querer desame y agarrame y que se quería casar conmigo. Yo no... Ay, Armando, créeme. ¿Pero qué cosas? La pobre niña ingenua que todos los hombres se le rinden a sus pies y ella no hace nada. ¡Qué hipócrita es! ¡Ah, no, mira, no me insultes! Mira sola, Marta tiene razón. Armando, no, mira, tú tienes que creerme. No me des ningún tipo de explicación que yo no quiero oír, sea en tu verdad o tu mentira. Mira, por un entregozitos, fue una locura de locura. Una locura de tragos. ¡No! ¡Ay, bendita! ¡Se lo dije en el mayo que me devolvió a mis hijos! ¡Ay, güey! Bueno, mamá, pero no quiero que me escuche. Pero sí, que yo como que no iba a venir más nunca, jamás. ¡Ay, lindo! Pues ya ven que volvimos. Y con la suena... ¿Qué pasó, Sol? ¿Qué pasó? ¿No hay un abrazo para tu madrina? Claro que tiene. ¿Qué bendición, madrina? Dios me la bendiga. ¡Ay, mi amor! Así que padecieron hasta las dos perdidas. Vine aquí a ponerle fecha a nuestro matrimonio. Y a pesar de mis equivocaciones, yo soy un hombre de palabra. Pero, mira, viejo, pero ¿por qué? Mire, lo más importante es que nosotros ya hemos regresado salvo y salvo de allá a la ciudad. Eso es lo más importante. Bueno, y que... Bueno, y que Sol ahora se va a quedar para siempre, con nosotros, con la gente de su pueblo, que somos nosotros mismos. Para siempre o hasta que llegue otro yate o gente rico. Bien, ya que todo está aclarado entre nosotros, brindemos por mi única hija, por mi alegría de vivir, mi más grande orgullo y también por su prometido. espero que sepan hacerse felices mutuamente. Si quieren vivir aquí, tienen que coger tren de pesca sin salirse de la línea. Y hay de aquellas que se me vuelven que estén en inguita así. Porque las dos tienen que salir de esta casa bien cazadas, como Dios manda, con la frente bien harta. mire viejo. Bueno, el matrimonio nuestro va para adelante y es de una palabra sagrada y santa. Me pareció escuchar que vas a trabajar en un hospital, ¿verdad? Sí, me tocó uno del centro. ¿Y estás nervioso? No, no, si estoy feliz. Llevo tanto tiempo soñando con esto, con la oportunidad de poder curar a la gente. Medicina de verdad, verdad, no esa de los librotes. No, no, medicina en serio. La teoría pura termina por aburrir, pero... Yo sé que vas a ser un buen doctor. ¿Y eso por qué lo dices? Porque te conozco. Bueno, entonces procuraré no defraudarte. Armando me dijo que piensas especializarte en psiquiatría. Sí. Es por lo que te pasó de chiquito, ¿no? No te lo voy a llegar. No pierdo la esperanza algún día de saber dónde o quién soy y quién. ¿Quién serán mis verdaderos padres? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Quién es lo que vas a hacer? No, no, no. Esto no lo debe leer la pobre Sol. Menos mal que la muchachita no sabe leer. ¡Madrina! ¿Qué hubo, madrina? ¿Cómo estás? Seamos objetivos, hijo mío. María y yo estuvimos en esa casa revolviéndolo todo, revisando todos los rincones sin conseguir ese supuesto documento. Y, por otra parte, Emilio, a su manera, también anduvo buscando el testamento sin encontrarlo. Tú estuviste revisando archivos, caja fuerte, las cajas de seguridad de tu tío en los bancos y ese supuesto testamento no aparece. Entonces, ¿por qué no nos olvidamos de él? ¿Por qué no dejamos las cosas como están? No, papá. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que buscar a si sea bajo la tierra ese documento. Es preciso que lo encuentre. yo comprometí mi palabra con mi tío antes de morir y así será. Junio, yo acepto que respetes tu palabra, que seas fiel a tus principios. Yo lo entiendo. Ok, perfecto. Pero, ¿qué pasa si ahora resulta que Sol aparece como heredera principal de tu tío? Si él le dejó todo a esa muchacha, pues todo será de él. Vamos a brindar. Vamos a brindar por la boda más sonada de Caracas. Salud. Ojalá no sea la más llorada. ¿Es lo que quieres decir? Ay, Luisito. Yo sé que han pasado pocos días, pero bueno, creo que eso es suficiente, ¿no? Mejor es salir esa de esa duda una buena vez. ¿Qué? ¿Qué pasó, doctor? ¿Sí o no? ¿Qué semana tan larga me has hecho esperar, Tete? Pero ya verás que valió la pena, ¿eh? ¿Qué te parece? Excelente. Qué impresionante el parecido, Tete. ¿Verdad? Realmente eres el mejor escultor. Gracias. ¿Y dónde colocaste el lugar secreto? Bueno, aquí, al pie del busto, ¿ves? De rodar, este cae. Y ya. Muy bien, muy bien. Doctor, ella es la paciente de quien le hablé. Yo la conozco a usted, ¿verdad? Qué bueno que te encuentro. Porque me vas a decir de una buena vez dónde escondiste el testamento de mi vieja con su padre. ¿Eh? Estoy preña. ¿Eh? Ay, estrellita. Amiga, chica. Eso no es todo. Dilo, pues. Toma. No, hombre, ¿y tú para qué me vas a dar eso a mí? Si tú sabes que yo no sé leer. Dime tú, ¿qué pasó? Es tuyo, Sol. Tú. Tú también estás preña. No, hombre. 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 No, hombre.